yo empecé cargó cedita y es lo que ganó más 30 ¡Gracias! 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 La gente, ganamos un dólar aquí en el quick game Digo un quick game Estamos jugando hasta 1.50 Vamos a empezar ganando con 6 dólares Este es el quick game Vamos a empezar Ahora necesitamos cinco Siete, siete Nomás salió uno Nos cuentan cuatro Vamos a salir Último Tres Dos ¿No pasó? Sí pasó Vamos por los siete cincuenta Pero ahora necesitamos ¿Cuántos necesitamos? Diez Tenemos tres chances Tres Nos falta uno Nos falta una chance todavía Que salga uno Vamos por otro nivel Y todavía con tres Vamos a ganar los quince El problema que necesitamos Tres A ver si lo logramos, cuando es 6, 2-4, ya estuvo. 2-4 puntos, a ver si nos logramos. Vamos con el 47, ya está ganado. Entonces ahora tenemos 3 puntos gratis, aporte 3. 18 a 16. A ver cuánto falta. 8, necesitamos 8. A ver si sale. 7. Hello. 37 dólares. Más 25. Tenemos 39 gente. Queremos llegar a los... Queremos... 12 para dar a los 20,000. Ya nos pagó 10. Ya nos pagó. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Si, espera de tomarle célébriones. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video